Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Te sueño y me despierto al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar En el frío de mi cuerpo pregunta por ti No sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz ¡Eh! ¡Eh! Música No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Música El frío de mi cuerpo pregunta por aquí No sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Música Música Remix Exclusivo Paco DJ Música Música Música